Hola a todos y bienvenidos a Fútbol Secret Antes de nada darle la enhorabuena al Real Madrid por su victoria en el mundialito de clubes Aquí en nuestra página web www.fútbolsecret.com Ya hicimos un artículo sobre ellos Y hoy nos vamos a centrar en esos rumores de fichajes Que se están hablando los diferentes medios Y que desde Fútbol Secret vamos a analizar ¡Comenzamos! El primer nombre es Kepa Parece ser que dice que está fichado Desde Fútbol Secret nosotros creemos que es una tontería que lo fichen ahora pagando dinero Cuando en verano sería gratuito, vendría gratis Está Keylon Nava y Kiko Casillas que es para el tiempo que queda Y viendo Keylon Nava al nivel del año pasado No lo entiendo o no lo entendemos Pero bueno, quiere gastarse un dinero en Madrid en fichar a Kepa El otro portero del que se está hablando es Courtois Este jugador está pensándose en renovar con el Chelsea Y este fichaje sí sería verdaderamente para el verano Imaginadlo en el verano con cuatro porteros Ese será otro tema, otra polémica que hablaremos en el futuro El siguiente jugador que se está escuchando es David Luiz David Luiz está peleado con Antonio Conte No está teniendo minutos en el Chelsea El Madrid está teniendo problemas con los centrales Se fue Pepe, Vallejo es verdad que para mí está haciéndolo bien cuando juega Pero no está teniendo muchos minutos Al no tener laterales como en la derecha que está teniendo problemas Pues Nacho se está moviendo de lugares Pues puede ser que David Luiz venga Yo creo que no hace falta, pero si el Madrid lo ficha pues nada Y en la otra posición que se está hablando un jugador es Odriozola Este parece ser que pueda venir en verano Ahora mismo está claro que no Él sabe que si se queda en la Real Sociedad puede ir hasta el Mundial Es un jugador inteligente Y está claro que el Madrid necesita uno porque Carvajal no puede jugar todo Nacho tampoco es, aunque lo haga muy bien porque es polivalente Pero no es lateral nato Y Asaf Raab pues yo creo que está todavía verde para jugar en Madrid Este jugador pues comienza la liga en el banquillo Parece ser que se quiere ir, no quiere renovar Ahora parece ser que está jugando otra vez con Wenger Pero se rumorea en muchos medios, sobre todo británicos Que o el City o el Real Madrid van a ser los siguientes destinos Y puede venir en diciembre Florentino está muy tranquilo, Zidane también Y puede venir a ayudar a lo que queda de temporada al Real Madrid, pero ya El siguiente nombre es... Icardi Bien, este jugador que es verdad que está en todas las quinielas Suele haber una expresión que dice cuando el río suena a agua lleva Que Icardi se está dejando querer Solo puede pasar una cosita y es que Icardi Lo poquito que falta es que Icardi haga un Mundial bueno Porque ahora mismo es parte como delantero titular de la selección argentina de San Paoli Nada más que haga un Mundial un poquito bueno Yo creo que Icardi viste de blanco Porque sabemos que a Florentino esas cositas le gustan El siguiente jugador que parece ser que tiene el Madrid fichado es Rafa Mir Este jugador joven que está en el Valencia, no quiere renovar Parece ser que el Madrid se lo quiere traer Bueno, traerlo al Castilla Y si puede cederlo al Leganet para que se vaya fogueando Es decir, una cosa que ha hecho con Asensio, con Vallejo, con Marco Llorente Esa estrategia que está siguiendo ahora mismo Florentino Y el Madrid con jugadores jóvenes Y luego están saliendo varios nombres como fichaje bomba del Real Madrid Está claro que para diciembre no, pero los rumores salen para allá Nosotros lo tenemos que comentar aquí Y son un bombazo entre estos tres nombres Dele Ali, Harry Kane o Dybala Está claro que esto sería para el verano Yo creo que es verdad que se está moviendo ya Porque Dybala no está contento en la Juve Está teniendo problemas con Allegri Su abogado está metido ahí con el tema de renovación Pedir más dinero Intentar también buscar salida También se ha ofrecido a equipos ingleses Y luego Harry Kane y Dele Ali Porque es un sueño de Florentino Son dos jugadores de un nivel increíble Y están en un equipo como el Tottenham Que ya ha demostrado que es vendedor Solo hay que ver que es Bale o Madrid Fijaros que estaban en el Tottenham Y están en el Real Madrid Entonces pueden ser fichajes bomba Los dejamos aquí Pero eso seguro que es para el verano Ahora mismo es casi imposible Que esos tres jugadores, uno de los tres Venga al Real Madrid Bueno, pues aquí está la actualidad blanca Nos vemos en el siguiente episodio de Football Secret ¡Gracias! ¡Gracias!